Sin decirte nada Deje que te fueras Y me callé la angustia De perder tu amor No podía obligarte A que te quedaras Si yo para tu vida No era lo mejor No te quise confesar Que mis sueños se morían Al perderte No te quise conmover Con mi llanto Que luchaba Por brogar Te miré partir Y tu nunca supiste el dolor que causabas con tu despedida Te miré partir Aceptando a perder lo que más adora y compasión en la vida Te miré partir Y mi mundo quedó destrozado Y mi mundo quedó destrozado Desecho Y sin ilusiones Te miré partir Cuando pude haberte dicho Por favor Por favor No me abandoné Y sin ilusiones No podía obligarte A que te quedaras A que te quedaras Si yo para tu vida No era lo mejor No era lo mejor No te quise confesar Que mis sueños se morían Al perderte Al perderte No te quise conmover Con mi llanto Con mi llanto Que luchaba Por brotar Te miré partir Y tu nunca supiste el dolor que causabas con tu despedida Te miré partir Aceptando a perder lo que más adora y compasión en la vida Te miré partir Te miré partir Y mi mundo quedó destrozado Desecho Y sin ilusiones Te miré partir Cuando pude haberte dicho Por favor No me abandones Pude haberte dicho Pude haberte dicho Por favor Pude haberte dicho Me abandones Gracias.